¿Qué tal mi gente? Bueno, filtran la vida de lujo de Daniel Sancho, vamos a ver exactamente esa vida que llevaba porque nos ha extrañado, a ver, nos ha extrañado, yo no sé si nos ha extrañado porque al final sabemos que tiene padres que tienen solvencia económica, sabemos que él al final, por mucho que se había hablado de qué chef, de qué tal, bueno, que tenía un local de hamburguesas y poco más, no sabemos si ese local le iba tan tan bien como para tener esta vida de lujo, pero lo que sí es cierto es que contaba con un gran capital para hacer las cosas que hace, no cualquiera puede alquilar un yate en torno a 5.000 euros el día, el que hace eso tiene que tener de sobra bastante como para poder deshacerse de 5.000 euros como si fueran cualquier cosa, ¿no? Bueno, vamos a reaccionar a cuatro al día a esta información de la vida de lujo que llevaba antes de entrar en prisión y, por supuesto, antes de ir a Tailandia. Uy, que nada tiene que ver con ese tren de vida que Daniel Sancho llevaba antes de que ocurriera todo esto. Marta Rodríguez, cuéntanos. Pues sí, Mónica, la vida de Daniel Sancho ha dado un giro, como saben, de 180 grados en este último mes. Viajes con amigos, fiestas, restaurantes de lujo... Esta es la vida que tenía antes, una vida aparentemente perfecta de la que presumía también en sus redes sociales. Todo esto solo unos días antes... Bueno, esto de presumir en redes sociales, de querer ser protagonista, es algo que me llama mucho la atención, ¿vale? Como veis, tiene su canal de YouTube. Entiendo que era porque le gusta el tema de la cocina, ¿vale? Por eso no voy a decir que le gusta el protagonismo, no tiene nada que ver. Pero sí que es cierto que me llamó la atención cuando dijo que había comido en un restaurante o en un hotel de no sé cuántas estrellas con los policías porque se había portado bien, ¿no? Ahí quería él como demostrarle a la gente que él era alguien importante, que él había confesado, que lo había hecho bien, que tenía sus motivos también y que él tiene prestigio, ¿no? Y de hecho, no sé si acordáis, las esposas nunca las enseñaban, no sé a qué acontecía aquello de ir tapada a las esposas como para que no lo sacaran así, cuando al final ha entrado en prisión, que era lo lógico. Eres el asesino confeso. Y bueno, realmente esto de vacilar, de mostrarle al público lo bien que lo pasa, el dinero que tiene, los lujos que tiene, pues es algo que le gustaba, ¿no? Bueno, sabemos que a muchos hijos de famosos se les va un poco la cabeza con este tipo de cosas y sabemos que hay otros que son un poco, pues bueno, más decorosos en este sentido, que no van enseñando todo lo que tienen y que no les gusta este tema, ¿vale? Los hay de todo tipo. En el caso de Daniel Sancho, pues por lo visto sí le gustaba que la gente supiera lo que él tenía, ¿no? De lo que él disfrutaba y a los sitios a los que nadie suele alcanzar estar, ¿no? Como en un yate de 5.000 euros el día. ...de cometer presuntamente este crimen. Pero nos preguntamos, ¿cuánto puede costar todo esto? Sabemos que uno de sus destinos preferidos en verano era Formentera y allí no escatimaba en gastos. Lo vamos a ver. Para que se hagan una idea, alquilar un yate en esta isla puede costar unos 5.000 euros al día. Este no es el que alquilaba Daniel, pero es uno muy, muy parecido. 19 metros de eslora y capacidad, como ven, para 12 personas. Igualmente, si en vez de 5.000 vale la mitad, 2.500 al día, o sea, no me imagino un sueldo grandecito de un mes pagarlo en un rato. O sea, increíble, ¿no? Cuenta con todo tipo de comodidades. Y claro, después del paseo en barco, una parada para comer en el restaurante más conocido de la isla. Aquí, los precios, como se podrán imaginar, no son muy asequibles. Paella de carabineros por 46 euros por persona o... 46 euros por persona. 46 euros por persona. Paella de bogavante por 40 euros. Y si después de comer quieren tomar un cóctel, como ven, no bajan de los 17 euros. No bajan de los 17, algunos por 19, en fin. Ya sabemos que en Ibiza, en algunos sitios así, en las islas en general, en la costa también, ¿vale? En la costa mediterránea, atlántica, en fin. Sabemos que todo cuesta más caro y hay sitios de lujo. Eso, a ver, eso lo entendemos, ¿no? Pero a lo que voy es que, no sé, yo si tuviera algún día todo esto, no lo expondría con esa habitualidad. No sé, no haría yo esto. No haría yo esto, ¿no? O una jarra de mojito por 60 eurazos. Jarra de mojito, 60 euros, madre mía. Una vida que para Daniel ya forma parte del pasado, Mónica. Gracias, Marta, pues sí, nada que... Seguimos sin entender, ¿vale? Seguimos sin entender, ahora seguimos con el vídeo. Sigo sin entender como una persona que lo tenía todo, porque para tener todo esto es que tenía que tener mucho dinero, ¿vale? Ya fuera currado por él, no lo sé. No sé si le iba muy bien la hamburguesería o ya fuera porque el padre y la madre le administraban un dinero al mes o le asignaban un dinero al mes para que tuviera esa vida de lujo, pero lo único que sé es que no sé qué le ha llevado. Sigo sin saber el motivo o intentar entender el motivo por el cual ha llegado a pasar de una vida a otra. Quizás este dinero pueda ser que se lo diera Edwin Arrieta. Eso es lo que están investigando. Si el móvil del crimen era que, bueno, estaba con él por interés, había algo pasional entre ellos por interés y quizás de lo que más se esté hablando, ¿no? De que Edwin Arrieta, pues, dentro de sus posibilidades, pues intentaba, a lo mejor, enamorado del chico, de Daniel Sancho, pues intentaba, digamos, todo lo que le pedía se lo daba, ¿no? Pero bueno, estos son especulaciones. No me gusta entrar en este ámbito. Lo que sí entro es en que él llevaba una vida de lujo y que sigo sin entender de dónde sacaba ese dinero. No sabemos si de Edwin o si de su trabajo o de sus padres, pero si llevaba esa vida de lujo, ¿por qué ahora, de repente, comete, presuntamente, lo que ha confesado, ¿no? Hay que ver, obviamente, Alfonso, con lo que está viviendo ahora en esa prisión de CosaMuy, pero insistimos, es un asesino confeso de Edwin Arrieta en este caso. Yo creo que ahora la circunstancia más apremiante o más acuciante es que se reúna toda la información policial posible, que funcione lo que nosotros entendemos aquí en España como el auto de procesamiento y que se llegue a un juicio, que él tiene todo el derecho, y lo hará seguro, ¿eh?, de pedir pruebas, pericia. Sí, sí, a ver, Daniel Sancho, independientemente de que haya hecho lo que haya hecho, como derecho constitucional, puede defenderse, puede pedir pruebas, puede pedir hacer una estrategia que cualquier cosa, cualquier error, cualquier prueba que pueda atenuar y pueda hacer rebajar la condena, lo va a hacer. Eso es indudable, ¿no? ...es todo lo que él quiera, pero yo creo que todos entendemos que Daniel Sancho, de una manera o de otra, saldrá condenado, básicamente, porque el acervo probatorio es enorme. A ver, que va a ser condenado es evidente, lo único que nos queda por saber si la condena es la cadena perpetua o la pena de muerte, pero que está clarísimo que va a ser condenado, por lo que acaba de decir el colaborador, ¿no? Creo que es criminólogo, además. A ver, hay tantas pruebas en contra de él que se salga de ese cerco va a ser complicado. Complicado no, imposible, ¿no? Aparte está su propia confesión. Y ya a partir de ahí hay que empezar a pensar a trabajar en que cumpla esa condena en condiciones y luego en España. Pero yo creo que a partir de ahí él es el primero que tiene que entender que la situación es muy complicada. El esfuerzo de que se cumpla. Vamos, es que es meramente imposible que eso vaya a cambiar, ¿no? Bueno, mi gente, esta sería la vida de lujo que tenía Daniel Sancho antes de ir a Tailandia. No sé vosotros cómo lo veis. ¿Creéis que ese dinero venía porque ya conocía a Edwin Arrieta? ¿Ya hay fotos anteriores de que Edwin estuvo en Madrid? ¿De que él le aportaba dinero porque quizás estuviera enamorado de él? ¿O creéis que ese dinero pues era pues seguramente porque le iría bien su local de hamburguesa? ¿O porque los padres le asignaban un dinero? Rodolfo y Silvia le podrían asignar algún dinero. No sé, dejármelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.